¿Qué es la Universidad Pedagógica? La Universidad Pedagógica impulsa el proyecto Sendero Seguro como parte de la Red Ecos. Este proyecto es un proyecto que trata de establecer un espacio común entre instituciones educativas. Para nosotros es muy importante trabajar en colaboración con las instituciones que estamos en esta zona de la Jusco. Participan el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, Flaxo y el Centro Geo. En esta tarea común también colaboran la Alcaldía de Tlalpan y los servicios de seguridad de la Ciudad de México. Es muy importante crear senderos seguros para los estudiantes, los académicos y los trabajadores. La idea del sendero seguro pone principal atención en la seguridad de las estudiantes de todas estas instituciones educativas. ¿Por qué ha sido tan importante la Red Ecos para que nosotros podamos hacer este proyecto? Porque ellos han establecido una serie de comunicaciones e interrelaciones entre las instituciones que nos dan la posibilidad de trabajar de manera conjunta. Gracias.